Rap, gaf, rap, gaf, ja, ja Yo también puedo ser un dios del rap, del rap Me he cansado de las canciones lentas, lentas Pretendo matarte a ti, a cuantos vengan, venga Tú quieres ser como yo, pero menuda blasfemia Y si te digo que parece que te voy a dejar al fin En evidencia, mi presencia siempre te puede traer consecuencias Te imprutencia o la ambulancia, puede que llegue para recogerte Chico, mejor no tientes a la suerte Ya te puedes ir en bici hacia otra parte Es difícil demostrarte, lo que tengo dentro de mí solo es arte Chica, no quiero besarte, quiero darte Una lluvia de polla en tu pollo explota Puede que no tengas lo que tienes que tener Yo puedo aparecer ya para hacer la fiesta en ver Y eso es la forma que yo tengo de dejar tu boca abierta Venga, dime que no tengo, venga Para hacer esta locura hoy la tierra tiembla Tú solo escuchas, perra Déjalo que fluya porque vida solo hay una Así que la gente burbuya, pero huyo de la bulla De raperos con capucha, de capullos y capullas De chapuzas, maqueteros, de porreros y marujas Tú no quieres tener que reconocer lo que eres Te interesa las mujeres y el dinero Pero tienes que burrar para llegar a tener algo interesante Que aportar al abundante mundo musical Pero antes creo que debes valorar lo que presides De verdad fumar en parques o dejar de hacer el puto subnormal No tengo medios Es la peor excusa que he podido escuchar No es nada fácil triunfar Lo dices tirado en tu sofá Normal, no vas a llegar A ninguna parte así, la verdad Va, saluda al dios del rap